¡Suscríbete al canal! Y también porque esta pandemia, que trae una crisis de salud pero también económica, las dos tormentas en menos de 15 días, la pandemia diría yo de la inseguridad que hemos vivido desde hace 15 años y que ahora vamos avanzando en eso, esos son golpes duros para una generación de hondureños que no tiene comparación en la historia del país. Pero ante la adversidad, el ser humano tiene la oportunidad de sacar la casta, como decimos, de salir adelante. Yo sé que una combinación de tormentas, una combinación de bajos precios en el tema del café, una combinación de otros factores hace que mucha gente diga, ¿será que continúo o no continúo? Pero el café es el responsable de 30 lempiras de cada 100 que produce el agro hondureño. Y de toda la economía hondureña, de cada 100 lempiras, 5 vienen del café. Y una vez decía yo allá en Naciones Unidas, hablando de todos los pueblos del mundo, me saqué 2 centavos de dólar, puse en una mano, y después un billete de 5 dólares. Y les dije, he andado tomando café en varias cafeterías aquí en estos días en Nueva York. Esto es lo que cuesta una taza, aquí, 500 centavos de dólar, 5 dólares. ¿Saben cuánto le llega al productor hondureño? Apenas estos 2 centavos de dólar. Y esas son las injusticias de los procesos. Pero nosotros por eso estamos aquí. Porque como gobierno tenemos que hacer alianzas, y quiero aprovechar para felicitar al Centro de Desarrollo Empresarial, ellos son especialistas dedicados en eso, y nosotros descansamos en la gestión de ellos y les colocamos los recursos para que le lleguen a don José y a todos ustedes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el Estado tiene que apoyar con prioridad uno, al que más lo necesita. Por ejemplo, puede ser que un cafetalero que tiene ya su buen carro, tiene su casita, su crédito y todo eso, se puede mover él solo. Pero muchos de ustedes no. Probablemente este apoyo va a ser la diferencia entre continuar y mejorar sus ingresos. Y como decimos siempre, un acto de justicia social es lo que debe de inspirar siempre la acción de los gobiernos. El gobierno local, igual. No podemos tratar con la misma vara a los desiguales. Y ese principio de que ante Dios todos somos iguales, es muy cierto como humanos. Pero también en todos los pueblos del mundo, no solo en Lloro, en todos los pueblos del mundo. Hay unos que tienen mejor condición de vida y otros necesitan más. Entonces la prioridad se le debe dar al que necesita más. Por eso estamos aquí. Por eso hemos creado con Luis y con otros que desde hace años venimos trabajando en lo que se llama hoy SEMPRENDE. Servicio de Desarrollo Empresarial. Ustedes solo porque están en el campo no significa que es una empresa la que tiene. Queremos que comiencen ya a visualizar cómo van a ir creciendo. Cómo van a hacer que les produzca más dinero en su bolsillo, su actividad. Y por eso estamos haciendo estas dos naciones. Porque queremos que el pequeño tenga la oportunidad de crecer. Y el que tiene una idea de cómo mejorar su vida poniendo un negocio en el campo, en la ciudad, con tal de que sea un negocio legítimo, ahí estaremos nosotros para apoyarle a través del Centro de Desarrollo Empresarial o a veces directamente a través de crédito solidario o del crédito que tenemos ahora con Banprovia a través de cooperativas, cajas rurales o el caso de los bancos. Los créditos ahora para quien tenga garantía y va los bancos van a ser para el agro a 10 años mínimo. Para café o cacao puede ser a 15, 3 años de gracia y a 5% anual la tasa de interés. ¿Habían oído hablar de eso antes? Pero aprovechenlo. Y a veces, quizás aquí se me ocurre con el CDE, con las organizaciones cafetaleras también, ¿por qué no vamos promoviendo, gobernador, alcaldesa, lo que son las cajas rurales? Convirtamos las juntas rurales de productores en cajas rurales. Ese es sencillo. Y ya después a través de un banco aquí o a través de una cooperativa o directamente de Banprovia se le puede colocar el dinero ahí. Ese es el dinero más barato porque el Estado pone la otra parte. Este es el año de los más chiquitos. Y nos alegra venir a confirmar que las personas que estamos teniendo aquí, que van a recibir equipo, insumos, materia prima, capital semilla, para que mejoren su producción en calidad y en número, y para que puedan consolidarse dentro de la economía con empleo o generar más, esto nos va a permitir entonces que sigamos con ese compromiso que ha hecho el Gobierno de la República. Se estarán invirtiendo en este año 7 mil millones de lempiras. Y esos 7 mil millones de lempiras deben de llegar a más de 100 mil microempresarios, emprendedores y productores. Se está trabajando en programas como este, capital semilla, y no necesariamente en dinero, sino que en recursos para trabajar, para que usted lo destine a su producción, para que crezca el número entonces de su cosecha, para que coseche más, para que coseche de mejor calidad, para que transforme. Estamos viendo tostadoras, secadoras, y estamos viendo equipos de transformación para darle valor agregado a su producto. Eso significa generar riqueza. Ese impacto está siendo conducido por todo este sistema que el Gobierno de la República ha creado, y que la visión del presidente se concreta en que trabajemos de la mano. Somos Estado. Nosotros, se emprende. Pero trabajamos a través del tejido empresarial y social. Y por eso, presidente y miembros de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo Empresarial, tenemos que agradecerles mucho. Porque ustedes representan las necesidades empresariales del territorio. Y ustedes, productores de café, mujeres y hombres, realmente estamos aquí para acompañarlos. Para buscar, entonces, consolidar que los recursos se inviertan bien. Y de esta cantidad de personas que se van a ver beneficiadas, prácticamente la mitad son mujeres. Yo quiero un aplauso para las mujeres también. Porque demuestran que son parte fundamental del desarrollo del país. Y si ustedes están bien, Honduras se levanta. Si esas máquinas, si este capital semilla, se utiliza para su producción, Honduras se levanta. Si el Estado sigue comprometiéndose con los sectores productivos, Honduras se levanta. Y si la economía del país se fortalece, Honduras se va a volver a levantar más rápido. Y eso es gracias a su visión, presidente. Así que, muchísimas, muchísimas gracias. Y reciba de nosotros, tanto de CDS, Emprende, y las demás organizaciones que participamos, compromiso con el pueblo hondureño para canalizar esa visión y esos recursos que ha puesto a disposición. Yo les decía el otro día, con Lanchito, de la tierra donde es Juan Carlos, que me dieron una gran lección en el 2013, ahí. Yo andaba en campaña. Me reunieron en un gran corral. Ahí habían vacas zorras, vacas de leche, bueyes y toros. Y dijo un señor, mire, me dijo, abogado, yo no soy de su partido. Pero ya que usted anda en campaña, quiero decirle que lo he escuchado. Usted viene del campo. Y tengo confianza que si usted llegara a la presidencia, va a apoyar el agro nacional porque tenemos un gran potencial nosotros. Y hemos estado abandonados. Y me dice, y siento que si usted llega, nos va a apoyar para transformar esto. Hace poco regresaba Lanchito y les contaba que él después se dirigió a todos los demás ganaderos que vivían ahí. Y le dijo, compañeros, tengan cuidado. No vayan a apoyar a cualquiera. Porque aquí muchos han llegado a la presidencia, a la alcaldía y al Congreso y se les olvida que en la mitad de los hondureños vivimos en el campo y que tenemos un gran potencial de generar empleo y de mejorar nuestra condición de vida. No se vayan a equivocar, le dice. Ahí andan unos candidatos que si entraran a este corral y miran vacas zorras, vacas de leche con sus terneros ahí, bueyes y toros escapajes, los candidatos entran y les dice, ordeñémoslas a todas. Y a mí me chocó aquello porque lo dijo en público. Y después le pregunté en privado, ¿y por qué dijo eso? No me dijo, solo así entienden mis compañeros. Yo estoy ahora en mis últimos meses de gobierno y yo espero dejar una política de apoyo al agro que ustedes tienen que defender. Y para eso es la democracia. Si algo va a levantar este país, es un agro transformado. Y no podemos seguir haciendo las actividades agrícolas como antes. Los sistemas de riego tienen que ser una prioridad. No solo los grandes, como el de Sulaco o los del Alto Aguano. Si a veces lo que usted ocupa es de tener un poquito de agua, tener una lagunita y en una casa maya de este tamaño, estas carpas, usted puede estar produciendo chile todo el año. Ahora, usted puede tener un sistema de riego para su finca de café y le garantizo que usted va a tener una producción como en ninguna otra finca. porque usted tiene certidumbre cuánta agua y qué fertilizante va a ir en esa gotita de agua. Hoy vamos a tener un buen invierno, aparentemente. Va a volver a llover el día de la Cruz, donde ya se adelantó. Pero no se les olvide que hace tres, cuatro años tuvimos una sequía bárbara. Por eso ocupamos tener sistemas de riego y por eso los queremos financiar también y apoyarles. Al CDMI PYME lo estimula a que piense en eso, cómo hacer ese encadenamiento. Agradezco a Dios, primeramente, porque sin Él nada es posible. También, verdad, agradezco al CD porque son un brazo amigo que nos apoya en el crecimiento empresarial. Así también, verdad, por este beneficio que nos está dando hoy. También le agradecemos al presidente de la República, verdad, por estarnos apoyando también estos beneficios, verdad, que nos sirven de mucho a todos. Gracias, verdad, por ese beneficio que nos está dando hoy para que nuestra producción de café aumente y mejore su calidad también, verdad. Y así mejore también el nivel de nuestra familia. y primeramente, verdad, agradecerle a Dios, nuestro Padre, porque sin Él, verdad, quizás que no estuviéramos presentes aquí, verdad, Él ha hecho posible para que se pueda realizar este evento, verdad, con todas nuestras autoridades, tanto de nuestro pueblo como del país, verdad. Y agradecer a las organizaciones que hacen posible estas ayudas, verdad, que vienen a beneficiarlos, bueno, grandemente, verdad, porque viene a quitar un poquito la preocupación de dónde vamos a buscar esos, no sé cuánto vale un saco de fertilizante, verdad, por ahí. Entonces, viene a quitarlo algo de preocupación, verdad, para que no, porque ya esto nos viene a dar un aliento, verdad, esta ayuda, bueno, pues, la vemos buena ayuda, verdad, porque quizás no tenemos el alcance, no está a nuestro alcance poder comprar algunas cosas, verdad, que nos han por lo menos donado, verdad. Bueno, así es que muchas gracias a todos, verdad, nuestro presidente, verdad, que gestiona mucho también, verdad, a través de otros países, verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, les tengo una buena noticia, ya estamos haciendo los trámites para que el mismo Instituto Interamericano de Apoyo a la Agricultura nos vuelva a hacer el proceso de adquisición de los fertilizantes, de los insumos, para que otra vez este año todos los pequeños cafetaleros tengan gratis su bono cafetalero y no me dejen de fertilizar la finca. Y si algunos hacen falta, métanse en la lista, con las organizaciones porque queremos atender a más de 90 mil pequeños productores y yo diría cafetaleros, las organizaciones busquen cómo ese proyecto también sea un proyecto de los próximos gobiernos porque esa es una inversión para Honduras, traer ese montón de dólares de regreso, eso genera empleo. Cuando nosotros hablamos de todo esto hablamos de vida mejor, es de mejorar la vida de la gente, ahora, con el permiso me voy a meter en unas cositas bien más en detalle. Esta maquinita es clave, la famosa, ¿cómo le llaman? ¿Cuadaña? ¿Cómo? Sindagua, Sindagua, bueno, ¿cómo le llaman? Esa, o un machete pando de vuelta, yo espero que el ingeniero aquí y el gobernador sepa de eso porque como aquí no hay de esas cosas, allá en la empira nosotros los hacemos a puro ahí en la fragua, el machete de vuelta ustedes saben que son dos, uno que es recto y el otro que es pando, ese pando para ir limpiando la finca es clave en los próximos años al igual que esa guadaña como le quieran decir, ¿saben por qué? porque Europa no va a dejar entrar café si lleva glifosato, un yerbicida que ellos han comprobado que contamina el café. Entonces adelantémonos y aquí una idea ¿verdad? para todos ustedes, usted también alcaldesa, armemos un esquema en el que le ayudemos a la gente a donar a financiar esto o el productor de café que en vez de usar yerbicida usa mano de obra, nosotros le podemos dar inclusive parte del bono cafetalero debe ser eso porque lo incentivamos a generar empleo y ya no usa el glifosato y nos garantiza que el café hondureño no va a ser rechazado del mercado de Europa. Es el interés nacional eso. Yo diría Luis convoquemos a las a las gremiales y hagamos ese planteamiento rápido porque Honduras necesita dar ese paso. Luego otra cosa hemos comprobado con la Secretaría de Agricultura que el que seca el café en esas secadoras solares que le llamamos que son ahora las hacemos de de PVC una estructura de PVC y con lo que es el plástico la gente logra conseguir más de 15% adicional en precio. No es lo mismo que usted lo venda mojado recién despulpado y ahí el intermediario se lleva una gran tajada pero si usted despulpa el café lo lava y lo mete en la secadora usted va a ganar 15% más por cada 100 lempiras. Yo creo que nosotros tenemos también que entrar en esas donaciones de Capital Semilla Luis o en financiar a través de los CDM y Pymes con crédito solidario 1% mensual es decir el crédito solidario por cada 100 lempiras solo paga un lempiras y si después de sacar los primeros 5 mil o si fueron producto para estas pues echadoras que deben de andar como en 10 mil lempiras o menos nosotros lo podemos financiar fácilmente y eso le da más dinero en la bolsa al productor ese es mi negocio que ustedes tengan más ingresos se ve el negocio del gobierno y del CDM y Pymes si nos vamos también a todo esto me parece que es un ejercicio muy válido que tenemos que seguir replicando Luis y tenemos que seguir articulando la cadena la cadena me refiero a todos los demás que también inclusive pueden llegar hasta exportar quiero dejarles esta idea antes cuando antes de que llegara el gobierno me habían dejado una traba para que los pequeños exportaran café ¿saben cuál era? para ser exportador deberían de dejar un depósito de un millón de dólares y entonces solo los mismos grandes se exportaban ahora quitamos eso y estoy viendo como una gente en las montañas allá de diferentes lugares ya hacen contacto directo y mandan el café exportado y obviamente el ingreso es tres cuatro veces más de lo que pueden venderlo aquí yo creo que en la zona productora de café de aquí tenemos que hacer eso ya no les voy a poner un ejemplo este ejemplo es de mata de plátanos cedros Francisco Morazán tiene ahí el videito de Senaido miren que interesante esa es una pequeña comunidad productora de café se especializaron en diferentes variedades y ya comenzaron a exportar pero también tienen la manera de cómo procesarlo y cómo envasarlo al vacío y también hasta tienen una máquina para vender café ahí en el pueblo todo armado y lo armón se emprende por primera vez un presidente nos hace presente aquí en nuestras comunidades los hechos hablan las palabras salen sobrando es digno de alabarlo él se ha proyectado a través de este ministerio se emprende de una manera grandemente aquí en esta comunidad con los productores de café la felicidad que se llevan a esos productores que llevan hoy 365 títulos de propiedad 300 kits de herramientas nosotros con él le estamos agradecidos completamente nunca antes se había cortado nuestras vidas un presidente es Dios militante los seguidores de Mel eso no impide a que yo le dé las gracias a él que los hechos como le digo dejan cualquier ideología política porque las ideologías no hacen nada no cambian las personas que cambian los hechos entonces eso eso yo por eso se lo di a él él era un alto crítico también de él cuando ha escuchado hablar de alguien en mal de él inmediatamente lo paro calmar él se ha proyectado con nosotros en esto y esto y esto y esto y así es de que si vas a hablar mal de él hacerlo con otras personas que tal vez no han recibido pero conmigo dejar hasta ahí nomás estamos construyendo estamos trabajando unidos por un mejor país la patria que soñamos la que merecemos la nueva Honduras vamos a lograr gente buena avanzando el mundo sabrá que vamos a vencer algo bueno está pasando aquí progreso empleo en mi país algo bueno está pasando aquí este es el momento de la nueva Honduras